Hola a todos, soy DonPJC y esto es Paititi, una aldea perdida de la mano de Dios Y bueno, aquí se encuentra Lara Croft en este nuevo título de Shadow of the Tomb Raider Así que nada, nos estamos dirigiendo, no tengo idea hacia donde nos estamos dirigiendo realmente Tenemos que ir para allá, así que bueno, vamos a intentar llegar y ya está, ¿no? A ver cómo llegamos también, que no lo sé Fijaos el atuendo que nos han puesto, mola bastante, creo que podemos ir por el agüita Y por aquí, ¿qué tenemos? Una página de un diario, genial Y, ojito, porque esto va a ser muy importante Mapa actualizado, sí señor Fijaos todas las actualizaciones Oh yeah Vale, nuestro objetivo está Nuestro objetivo está aquí Tampoco está tan lejos, pero claro, deberíamos haber ido por esta zona Misión disponible Bueno, ya haremos eso igual para el canal secundario o algo De momento yo me voy a tirar al agua Que por cierto, eso es otra Por el agua, igual también hay cosas No vemos, epa, 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 epa Justo donde me he tirado, hay un tesorillo Para pillarlo, ya que estamos, ¿no? Lo pillamos Genial, nos da experiencia Y nos da, pues unas cuantas cosillas Como pieles Pieles increíbles Vale, por ahí podemos subir Pero creo que estamos dejando el objetivo detrás Ok Bueno Esto ya lo veré yo por mi cuenta Y riesgo ¿Qué te pasa aquí? Y yo solíamos jugar juntos todo el tiempo Pero no lo he visto mucho últimamente Creo saber por qué Tiene cosas importantes que hacer Importantes para todos nosotros Pero lo extraño Nadie arroja piedras tan lejos en el río Bueno Pues, ¿qué quieres que te diga, amiga? Supongo que la misión secundaria, pues, es buscarle Vale, aquí me había parecido ver una hoguerita Pero no propia A ver si hay una hoguera por aquí cerca Que estaría bastante bien Mira, por ahí necesito un equipo especial Igual me lo dan Pronto Puede ser que me lo den pronto No lo sé Quizás mira ese motivado Vale Y por aquí, ¿qué pasa? ¿Y Shik, de dónde viene? ¿Los niños desafían la autoridad? Creo que es parte del proceso de crecimiento Forzar los límites ¿Corre en peligro? No Los guardias los amenazan Pero de jóvenes también les arrojaban piedras a los guardias Vale, pues Vamos a ver Es que yo me estoy perdiendo aquí un poquito Mira que lejos estamos Vale, vamos a ir para la izquierda ¿Esto qué es? Calma y carroña Una de tres puntos Uh O sea que por aquí hay unas Unas plumas Que hay que pillar o algo Mírala Ahí está justo Vale, vamos a ver si podemos llegar ahí Sí, sí Llegamos Imposible No puedo llevar más cosas Vale Ah, pues no podemos Creía que iba a poder llegar ahí, tío Venga ya ¿Cómo no vamos a poder saltar? En serio, tío No me colores, hombre Y por aquí tampoco Lo flipo A ver, por aquí sí que podemos ir Y a mí lo que me interesaría Es ir por esta zona Venga, vamos a pillar esto Mira, ahí tenemos la hoguera Genial Esto estaba yo buscando, gente Estar aquí, en Paititi Es una lección de humildad No preví nada de esto Esperaba un lugar antiguo Artefactos Tumbas No pensé en las personas Estaba tan centrada en seguir las pistas Que no me detuve a pensar No quería intervenir Pero la Trinidad está aquí Ok Pues de momento pillamos eso Llevamos ya prácticamente 5 minutos Me cago en paní Y no hemos hecho casi nada todavía Pero bueno Tenemos por aquí Más cositas Y aquí Más dos De agua Bueno Algo es algo Vale, vámonos Y vamos a intentar pillarlo De la pluma, gente Que la pluma Tampoco vamos a poder Pillarla tan fácilmente ¿Cómo cojones Llego yo ahí, tío? Me estoy enfadando, eh Tengo que llegar de alguna manera Eso está claro Había habido una baja de FPS Un poquito molesta De verdad que se vuelve más ruidosa Y atestada cada día Y ni hablar de cómo ha cambiado la gente Cada vez quieren más y más Comida, ropa, joyas Siempre reparando en lo que tienen los vecinos Y anhelando tener lo que ellos Parece que ya nadie puede estar satisfecho Con lo que tiene Es demasiado Algunas veces sueño con escapar Simplemente tomar algún bote Y remar río arriba ¿Eres Pocahontas o qué? Bueno, lo llego a comprender un poquito Pero tú sabes Vale, y por aquí tampoco se puede Pues me voy a cagar en todo Porque no puedo disparar flechas ni nada O sea que Que tú me dirás Porque yo por aquí no puedo ir Ni idea, tronco Por ahí tampoco O sea No entiendo, tío No entiendo cómo no puedo pillarlo O sea, con lo fácil que sería Simplemente Simple, ¿eh? Ir por aquí arriba Y ya estaría Pero no No se puede ¿Por qué? Ah, pues no sé Cuéntaselo a otro Lo flipo De verdad que lo flipo El juego me está yendo ahora un poquito mal, ¿eh? También lo digo Igual lo notáis En FPS bajos Vale, por ahí es Por ahí es Pero esto está como cortado Vale, genial Buenas Perdón A ver, apartados un poco Apartados un poco, cojones Que tengo que llegar ahí Ok, apartar, cojones Nada, que me quedo pillado aquí Yo lo flipo, ¿eh? O sea, es un poco pesado Teníamos que vivir por aquí sí o sí ¿Qué ocurre? Sectarios Esperando que llegue su deidad En caso de catástrofe El dios Kukulcán Deberá ser sacrificado Para alimentar al sol O el mundo perecerá ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber Pero el líder de la secta Ocupará mi lugar Y será un dios Cree que podemos cambiar el mundo Y vivir en su paraíso ¿Rehacer el mundo? ¿Qué? Creo que me suena Ahí está De la Trinidad, ¿no? Supongo Lo conozco Es el doctor Dominguez LOL No me había fijado Sí, no me había fijado bien Para mí es casi ya tiempo Que no me lo vea Y para vosotros también, imagino Pronto Nuestros sueños de paz Y seguridad Se harán realidad Le llaman Kukulcán Pero su nombre es Samaru Nació aquí, pero Lo criaron Forasteros Con mentiras Todos creen en él Pero tú no Mi marido Sairi era Su hermano Descrepaban sobre el futuro de Paititi Al morir Sairi Amaru se unió a la secta ¿Visteis la tormenta? Os preocupa que ocurra algo peor Os aseguro que Paititi Crecerá Y prosperará Por siempre Lo conozco Si Amaru lo consigue Los que disintamos No veremos el paraíso Se desharán de los rebeldes No si no encuentran la caja Sí Debemos encontrarla antes Amaru puede que entre en razón Y acepte El amor ¿El amor? ¿Qué amor? Muerte a los intrusos Se hará venganza ¡Hakán! ¡Basta! Debemos atacar Mientras la serpiente Esté al alcance Pronto se hará justicia No arriesgues nuestra rebelión Por un impulso Claro colega Piensa Nada, es tonto Edsley Adelántate Te veo al borde de la montaña Último aviso Espero que el niño no muera Sigue Edsley La ropa no los despistará mucho tiempo Traeré la caja Lo prometo Se te advirtió que mantuvieras la paz Solo he ido a dar un paseo con mi hijo Amaru se está impacientando No volverá a pasar También te podría Podríamos decir que si nos cargamos a Amaru ¿Puedes responder? El malo Sí, Uchu y yo hemos acampado Todo va bien No habría problemas Vale, pues continuamos Parece que es por allí Pues venga Vamos a ir para allá Aquí hay una bajada de FPS En un momento O sea, en la parte de atrás mía Hay un poco de FPS Vamos, bajan bastante los FPS Y aquí también un poco Pero vamos Menos Manorito descubierto Vale ¿Y esto qué cojones es? Cofre del tesoro A ver Cofre de conquistador Que contiene recursos poco comunes Y artefactos antiguos Y aquí porque pone Una especie de llaves Este ya lo encontré yo hace tiempo Y no lo entiendo La verdad Pero bueno En fin Sigamos En esta zona el juego sufre bastante Porque me baja de 35 FPS Es que como lo estoy jugando Normalmente Es 35 Todo lleno No puedo llevar más cosas Me baja a 25 A ver, ¿a ti qué te pasa? Unurado y sus rebeldes Son los verdaderos descendientes De Paititi Si me lo pregunta Y no soy el único Que lo piensa así Pero al parecer Soy el único Con agallas para decirlo La purificación ha llegado Y debería ser la línea De Unurado ¿Dónde está mi madre? Está arreglando las cosas Entre los guardias Y Hakan ¿Qué hay más allá De Paititi? ¿Tú? Bueno, muchas cosas El mundo es muy grande ¿Más grande que Paititi? Más grande que 100 Paititis ¿Qué? ¿Me llevarás allí? No Creo que tu madre tendrá algo Que decir al respecto Lo que buscas está aquí ¿Cómo sabré que he encontrado La sala correcta? Por el olor a muerte Si logras sobrevivir Puedes seguir el viejo sistema de riego Para regresar Nos vemos allí Ten cuidado La secta suele patrullar Por la zona Ok, pues venga Mi pantalla Entonces 100% Perfecto Vale No me lo creo No me lo creo Es que es el mando de la Play 4 Es lo que os digo Yo lo doy para adelante Pero se va para un poquito a la derecha ¿Por qué? Por el joystick Que es una puta mierda Pero eh No pasa nada Lo volvemos a intentar Y ya está Genial, amiga Esto se puede abrir No No Venga Venga ya Lo ves Joder Antes En el capítulo anterior Las veces que hemos estado utilizando el Piolet No se tiene O sea Podíamos estar ahí Todo el rato que quisiéramos ¿Vale? No No teníamos que hacerlo todo A la primera No ¿Por qué? Porque el Piolet Se quedaba Tío Se quedaba Normal y corriente Pero no Ahora no se queda Sin avisar Tío Esa cosa Joder Pues molesta Un tronco Es como aquí Por ejemplo ¿Lo ves? Esto es lo que yo digo Que se queda así Fijo No sé No cuesta nada O si no se queda fijo Que no se quede fijo Nunca Porque si no Confunde, tío Chaval O sea Hay que hacer esto De seguido Es que claro Es facilísimo Lo que pasa Que como no había visto yo En el segundo agarre No había visto bien No me había fijado del todo Lo digo Bueno Voy a dar una vueltecita más Creo que nada Podría haberme preparado Para este lugar Su pueblo Su historia Todo lo que han vivido Y quiénes son Hoy en día Y pensar que Amaru Domínguez Dijo que Kukulcán Solo quería Proteger Paititi Pero he visto Hasta dónde puede llegar Las muertes La crueldad Debo detenerlo La hemos liado Vale Así es como estamos Estas serían las nuevas Amigo Pero no me puedo poner Esto Encima del traje Este Amigo Y esto Que es lo que hace Me da ventaja Ah no no Espérate Esto Me da ventaja En ninguna Ok La de cuerpo entero No me da ninguna ventaja Ok Luego por aquí tenemos Bota de estrella tardía Y botas de manco No sé Supuestamente Esta es la que yo tenía Antes colocada O sea que realmente No he conseguido nada Creo En fin Me voy a quedar Me voy a quedar así De momento Para aprovechar este traje Un poquitín Y ya Y ya vemos Luego que hacemos Vale Imposible No puedo llevar más cosas Falta equipo ahí Un cuchillo reforzado En serio Por ahí Llegaremos a pillar la caja A ver Yo espero que sí Pero seguramente Una tendrán que quitar Por ahí Creo que no se puede ir O sí Porque tenemos que ir por ahí O sea que Es obligatorio Pero como hay una especie De gas De gas Que peste Debe de ser el lugar Que mencionó Edsley Amigo Todos los muertos Que bien Que asco También te digo Calma Lara Cuidado Vamos Tú puedes Ahí está Hola Hola Buen ¿Cocones? Voy a vomitar Que me echaba Como encima ¿No? Madre mía Chaval ¿No puedo subir por ahí? Sí que puedo Sube Amiga Gracias Muy bien Muy bien Vale Colgarse una Corniza Mientras salta Pulsa cuadrado Para lanzar el piéret Ok Puedes hacerlo Ahí hay un señor Ahí hay un señor El señor El señor El señor gallina Lo vamos a llamar Mierda Mierda Porque si viniera me lo cargaba Con ataque ahí desde arriba Y me molaría bastante Pero No es el caso Genial Sí Nos tenían que cerrar No veo nada, tío Supongo que no queda otra Qué asco, tío En serio, o sea, no podría respirar, tío Sería algo asquerosísimo Entre los microbios que tendría que haber ¿No? Vale, hay uno solo Silencio ya, hombre ¿Es uno de los rebeldes? Vale, por ahí se puede ir En algún sitio Una serpiente con un ojo de plata Muy bien Sí, por ahí El olor cada vez es más fuerte ¿En serio? ¿Todavía más fuerte después de lo que has pasado? Clara, ¿qué tal vas? Hay otra serpiente con un ojo de plata Creo que me estoy acercando ¿Y tú? Hablando de tatuajes con Ucho ¿Tatuajes? Sí Viste los de un orato, ¿verdad? Una garza y un eclipse Podrían tener algo que ver con la caja de plata No lo creo Arriba no creo que haya nada Así que bajamos tranquilamente Parece que es la única alternativa Vale ¿Tendremos que quemar esta zona? Hmm A ver, si estamos aquí es por algo, ¿no? Imagino O no Hay que quemar la barrera Todo lleno No puedo llevar más cosas Vale Ha dicho que hay que quemar la barrera Sí, eso ya me lo imaginaba yo Pero No creo que pueda hacerlo Con mis flechas típicas Así que estoy pensando Otra cosa De momento Vamos a hacer estas cosillas Que tenemos por aquí Por el escenario Así que Vamos a ello Tiene que haber una forma De quemar la barrera Hombre Yo tengo flechas de fuego Y tal Pero Aquí hay como aceite También te digo Bueno Bueno, yo que sé Voy a probar Demasiada humedad Necesitará un acelerante Ah, amigo Que aquí hay una Una palanquita Genial Vale Ojito Tendremos que echar el aceite Por aquí Imagino, ¿no? Irá por aquí Por aquí Por aquí Esto se llenará Y entonces Pues Perfecto La cosa es Que esto Habrá que romperlo Y tirar de él Y ya está Me imagino Perfecto Llenos de aceite Y sangre Vale Es que ya Ya he estado yo Pensando Y complicándome Las cosas Como siempre Se apaga la luz Justo Es una especie De cámara De desangrado Oh Aquí tendremos Que hacer algo parecido Imagino, ¿no? Y a ver esto ¿Qué tenemos Que hacer aquí Colegas? Eso No se puede romper Ni accionar nada ¿Ok? Y por ahí Parece que A ver que me fije Parece que sí Vale Vamos a tirar primero Esta flecha A ver qué pasa Vale Parece que esto Lo podemos Prender fuego Al prenderlo Esto caerá Para llenar estos canales Han debido de necesitar Cientos de sacrificios Y está claro Que nuestro objetivo Es unir las líneas Vale Tiene que llegar Esta Y no perderse aquí Sino llegar A la siguiente Que es esta ¿Esta se puede mover? No Como esta no se puede mover Lo tenemos mucho 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 más fácil Así que nada Vamos a colocar esto Y vamos a colocarlo Bien Primer movimiento A ver Primer movimiento ¿Qué pasa? Aquí estaría A ver No Ahí no estaría Ahí estaría Ahí sí estaría Sí Ahí sí está No Tampoco Ahí no estaría A ver aquí Aquí estaría Ah bueno Hay otra No Vale Nada A ver Esa no Esa Tampoco Me imagino Y Esa Tendría Tendría Que ser Justo Esta Esa Tampoco Vale Pues Continuamos La siguiente Será Gente Esta Va a ser Y ya está Si hubiésemos Vido por el otro lado Lo tendríamos Mucho más fácil Pero ¿Qué se le va a hacer? Fijaos Ahí viene el fuego ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Esto no se podrá girar ¿No? Porque yo Creo Esto se puede girar No jodas que se puede girar No jodas que se puede girar Tronco Claro Pero ¿Cómo se va a girar así? ¿Tío? Pesa demasiado Necesita más fuerza ¿Y cómo? ¿Cómo que necesita más fuerza? No jodas ¿En serio tengo que hacerlo con esto? Lo flipo Quería que no se podía girar Gente Vale ¿Esto se puede girar Manualmente? No ¿No? No Y esto que se ha girado No se ha girado Porque hay que llegar Aquí A esta parte Para llegar aquí Tenemos que ponerlo en esta Ok Igual es que nos queda Un movimiento más También te digo Porque como veis Ahí se llega A perder Y aquí estamos En la misma otra vez O sea que nada Agua en todo lo cable Tío ¿Cómo cojones giro esto tío? ¿Esto ha girado o no ha girado? No Esto no ha girado Ni de coño O sea ya te digo yo Que no ha girado Necesita más fuerza Más fuerza ¿Cómo? Me cago en todo No sé cómo hacerlo Porque aquí esto No se puede colocar en este Molaría que se colocara en este Pero no se puede Yo en serio No me lo creo tío ¿Y cómo con chiles Quieres que haga yo Esto tú? Ay señor Al final será una Maldita chorrada Como siempre Ah bueno También puede hacer Igual Igual es esa tontería Pero es que Tú me dirás Cómo va a girar Esto Es que es absurdísimo Pero bueno Vamos a darle aquí primero No No es como yo pensaba Esto no gira Ni de coño Esto no gira Ni de coña Tío A ver Si es que de todas formas No se puede Porque este No llega al final Lo que hay que cambiar Es que hay que mover Esta mierda Tío Pero no sé Cómo cojones moverla No veo aquí Más nada No veo aquí Nada tío No veo aquí Cómo cojones moverla Me estoy Y seguramente Será una mierda Será una chorrada Tío Y estas cosas Me joden un montón Porque esto No puedo girarlo ¿No? Es que no puedo Aficionar nada Tronco Hombre Y dejarme caer ahí Pues tampoco Tiene Tiene pinza Y Lara se queda Pillada un poquito Por aquí ¿Lo ven? No puedo ni siquiera Trepar por esta zona Es que de verdad Que no lo sé Joder Una barrera No puedo Debe de haber Una forma De girar La segunda rueda Lol No jodas Tío No jodas No jodas Tío Que no lo veía Coño No lo puto veía Tronco Venga Venga Esta tampoco Mira Estoy por delante Amiga Esta ya Sí Esta ya Podría ser Genial Esta ya Podría ser Que sería La del medio Y la del medio No va todavía Por aquí A ver Amiga Una que vaya A la del medio Molaría Bueno Da igual No molaría nada Vale Vale pues Esta ya Estaría Gente Sería la del medio Sí Sería la del medio Vaya con la tontería Vaya con la maldita tontería Vaya con la maldita tontería Como dije Al final iba a ser Súper fácil Y no lo veía Esas cosas Las odio Tío Porque Es que Es lo que me cuesta Me cuesta Enfocar Gente Es lo que hay Hay que quemar La barrera Y por qué Lo he visto Resaltado Que si no Además Si lo dije Lo primero Que si se pudiera Atar ahí Pues genial Sería lo lógico Porque como vas A empujarlo Desde aquí Y ahora por la caja de plata Me la he jugado Vale Esto es miniatura A escala Y aquí te dice Donde está La caja Una serpiente Será lo que busca La trinidad Vale Y lo que nos dijo El chaval Pues ya podríamos Haber entrado por aquí También Pero era imposible Ojo Espérate A ver qué pasa Lo sabía Es que lo sabía Que iba a pasar algo Si son cuatro Solo son cuatro Aquí está el príncipe rebelde O cinco Ahí Atrápenla Eres muy lista Amiga Eres muy lista Amiga Mierda 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 Amiga ¡Gracias! ¡No! Vale, tenemos aquí otro campamento Para guardar y demás Vamos a continuar un poquito más Tenemos dos puntos disponibles Por lo que podríamos intentar pillar granadas O algo, ¿no? Me veo yo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Destello de serpiente Añade un acoplamiento de bengala A todas las pistolas Yo creo que este podría estar bien Así que ¿por qué no? Vamos a pillarlo, fijaos Ok Y ya estaría Nunca había visto a Uchu tan enojado Uchu, ¿de verdad? ¿Qué pasa? No me gusta chismear Pero él y Kabil estaban discutiendo Aunque bajaron la voz Se veía que ambos estaban histéricos No me gusta chismear Lo típico Vale, de todas formas Vamos al objetivo Que tenemos que reencontrarnos Así que No debería haber muchos problemas No sé cómo hemos subido ahí Pero bueno A ver, por aquí hay un puente Supuestamente Así que nos vamos tranquilitos Mira, aquí hay una pila de esta A ver No estoy segura Me suena el dialecto Pero algo no me cuadra No se puede descifrar todavía Una vez atrapé un pez en casa En el pozo Papá dice que es porque Debajo de algunas casas Hay túneles subacuáticos Qué chulo Qué chistoso, ¿no? Qué chulo ¿Cree que los eventos más importantes de la vida Iniciaron en un momento específico? Yo sí Por ejemplo Lo que está pasando Si Amaru y Sairi No hubieran peleado ese día Durante la hambruna Y si Sairi lo hubiera escuchado Y no hubiera insistido En ir a cazar alimento Para la aldea Del otro lado de la frontera Tal vez ahora las cosas serían diferentes Amaru se sintió responsable Por la muerte de su hermano Lo escuché La noche que sacaron el cuerpo de Sairi De las tierras salvajes Estaba inconsolable Creo que fue en ese momento Que Amaru cambió Después de eso Tomó el control de Paititi Quería protegernos Porque no pudo proteger a Sairi Unuratu debe de estar preocupada por Edsli Debo decirle que lo han capturado Vale Esa es esa zona Para eso tenemos que ir por ahí Así que tenemos que subir A ver, a ver Aparta, aparta, aparta Aparta Tenemos un puente Que sería lo suyo Pero me da Que por ahí también podríamos ir No, espero Lara, por favor Súbeme por aquí No me puedes subir por aquí ¿De verdad no me puto Puedes subir por aquí, Lara? Por aquí tampoco me puedes subir Ah, menos mal Aquí sí Cuidado Amiga de Unuratu No se acerque mucho A los guerreros Jaguar A este ya lo hemos escuchado Por aquí Pues nada Está arribita del todo El sitio Mira, tenemos una escalera por aquí Todo lleno No puedo llevar más cosas Cierto Madre mía Que lenta sube, ¿no? Que sube también de dos en dos, eh No sé si habéis fijado Un poco bestia La amiga Vale, nada Por ahí podemos bajar Pero por Rappel Haciendo Rappel Todo lleno No puedo llevar más cosas Cierto Le he pisado al otro, ¿no? Sin querer Unuratu Han capturado a Edsley Lo sé Lo tienen en los barracones Pensaremos cómo liberarlo Intenté llegar a él Lo siento Es un guerrero ¿Qué es eso? Es una llave Parece que Parece ser del templo De la montaña Está junto al lugar Donde lo retienen La caja de Ischel Está conectada A los barracones Por eso la secta Ocupó el templo Está muy vigilada Cuando entremos Debemos hacerlo Con sigilo ¿Hay puerta de atrás? Había una en la mina Pero se ha deteriorado Es Muy peligroso ¿Peligroso? Pues voy para allá Voy para allá Si es peligroso voy Quizás sí Sobreviviste al foso No he vuelto a entrar Desde mi niñez Pero creo recordar Que los Barracones Están en una fortaleza interior Si consigo entrar Por detrás Abriré paso Para que entres Liberaremos a Edsley E iremos a por la caja Iré a por mi hijo Ve a por la caja Ok Entra en el templo De la montaña Pues ¿Tenemos que ir por aquí? No lo sé Quisiéramos mantener Un perfil bajo Lo haría yo Pero no puedo abandonar Mi puesto Y el tiempo se agota Significaría mucho Para la reina Un urato Y la rebelión Hola ¿Interrumpo algo? Oye Lara ¿Tienes un minuto? Ven cuando tengas tiempo Uchu quiere pedirte Una cosa Cuéntame Uchu Uchu y yo hablábamos Y bueno Uchu ¿Qué piensas? Se acerca el día De la coronación De Edsley Pronto será adulto Y comenzará A convertirse En el futuro Rey de Paitito Parece que será Un gran día Esa esperanza Es lo que muchos Nos anima a seguir Luchando contra Amaro y su secta A veces todos Necesitamos recordar Por qué luchamos ¿Puedo ayudar en algo? Cuando murió El padre de Edsley Sairi Un urato Me dio el honor De ser su padre Sustituto Uno de mis deberes Es reunir Tres objetos sagrados Para la ceremonia Pero Pero con todo Lo que está pasando No puedes ¿Qué objetos son? Son el amuleto Del salvador El arco del campeón Y el cuerno Del rey Cada uno Es una bendición De los ancestros Del futuro rey Dime qué necesitas Y veré Qué puedo hacer Ya tengo hombres Buscando el amuleto Y el arco Pero si pudiera Buscar a Kabil El fabricante De instrumentos Y hacer que le entregue El cuerno El cuerno del rey Nos haría un gran favor No es fácil de llevar Envié a dos hombres Y fallaron Quizá usted pueda Hablar con la esposa Creo que puedo Apañármelas Tenga en cuenta Que Kabil A veces se pone irritable Pero su esposa Abra Sabe cómo manejarlo Ok Se destapa Y ya está ¿No? Es promita A ver ¿Esto es algo? Sí Diario de De serrano Ok Ya veremos Los diarios Más adelante Y vamos Ya de paso A dejar Por aquí El capítulo De ello Continuamos No sé yo No sé yo Si continuar o no De momento Vamos a quedarnos Con este otro atuendo Vamos a hacer El sigilo mortal Y vamos ¿Por qué no? A continuar Para ello El objetivo es Está allí Y por dónde hay que ir Porque no lo sé Vale Perfecto Pues vámonos Vale Ojito Por aquí Ya Dijo que aquí Estaba la mina Vale El momento Es por ahí arriba Vale Eso era La luz Jona Creo que estoy Cerca de la mina Mucho dice Que está al borde De la montaña Ha enviado Un rebelde Para que abra Gracias Vale Pues vamos Que nos vamos ¿Sí? A ver si hacemos Todo con sigilo Gente Que además Tengo nuevas habilidades Pero antes ¿Qué pasa Debo tener cuidado No sé No sé por qué Ha hecho eso Pero Es que no se ven Vale Esto nada Vale Podemos también Matar con la Pistolita Pero Hombre Si tenemos el arco Pues el arco ¿No? Gente ¿Quién habla? Estoy dentro Un urato Se acaba de ir Con hakan Estará lista Cuando abras la puerta Vale Mira Por aquí Mira Justo lo vamos A dejar aquí Gente Justo 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 Porque si no Se va a alargar Demasiado El capítulo Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Un saludito Y hasta más ver Adiós